Cientos de campechanos son víctimas todos los días de la falta de compromiso de las autoridades municipales con los usuarios del transporte urbano municipal. El TUM tiene a su cargo al menos dos rutas que brindan servicio a los vecinos de Palmas y Fidel y otra que atiende a los usuarios de Betania y Jampolol. Los usuarios de transporte aseguran que todos los días la situación es la misma. El transporte tarda en llegar, lo que genera afectaciones directas, desde estudiantes a más de casa, pero sobre todo empleados. Hay como dos horas ahorita que vamos a esperar un camión. ¿Esto es todos los días? Esto es todos los días. Ahorita no sé qué, supuestamente ahorita con el cambio que hubo en Boloque vamos a meter otra autoridad, dicen que van a meter otra ruta, ojalá porque el camión este de gobierno no sirve para nada. Una hora máxima, tarda mucho, a veces atrasa y de verdad a tiempo agarras mejor Betania y te dejan más cerca igual, aunque tengas que caminar, es la única manera. Nada más hay un solo camión, el circuito es un solo camión, son dos, deben de ser dos, no uno. Mayavisión se trasladó al paradero del mercado principal, donde hizo guardia junto con los usuarios para esperar el transporte urbano. La espera se prolongó y el transporte, tras varios minutos, finalmente se apareció. Son exactamente las doce con seis minutos y nos encontramos en uno de los paraderos de la estación antigua, donde pasa esta ruta del transporte urbano municipal con ruta Palmas. Aquí es donde varios usuarios del servicio público pasan minutos y minutos esperando que este camión venga. 12.56. Esperamos exactamente 50 minutos aquí en este paradero al transporte urbano municipal con ruta Palmas. Hasta el momento, este no ha pasado. Apenas el pasado 1 de octubre recibió su nombramiento como titular de transporte urbano municipal Visma Richo Coral y el orden en esta dirección aún no llega. Noticieros Mayavisión, Verónica Astorga.